Bienvenidos al curso online de lengua guaraní del internauta.org Está dirigido a quienes deseen aprender a comunicarse en esta lengua de una manera fácil, rápida y amena. En el primero nos iniciaremos como recién nacidos en este universo lingüístico. Es una plataforma de aprendizaje que a través de las actuales herramientas de la comunicación convierte cada lección en una prueba superada y en un escalón que nos lleve al dominio de la nueva lengua. Guaraní Nyee Boesuru, curso de lengua guaraní.